¿Qué tal? Buenas tardes, tardes en el momento en el que estamos grabando esto y vamos a hablar precisamente de negocios, o sí, vamos a hablar de numeritos que al parecer es algo de lo que de repente les gustan más a las personas que por lo menos comentan en estos episodios sobre cosas que podríamos hablar. Un recordatorio, la siguiente semana tendremos un palomazo con invitado internacional, que estúpido me escuché, y además tendremos un open mic en el cual hablaremos acerca de lo bonito del cine y de las experiencias que se viven ahí. Sí, ahorita todo el mundo está buscando, híjole, parece una vez aves de rapiña, honestamente, la mayoría, y no hablamos de los cuatro teteros, bueno, un poquito nada más, pero para dar contexto, salieron algunas noticias en las cuales se hablaba de que Cinemex y Cinépolis podrían cerrar sus salas, ¿no? Y incluso algunas permanentemente. Hubo gente que exageró y dijeron, Cinemex se va a ir a la quiebra, oh sí, Cinépolis se va a ir a la quiebra. Cinemex, parte del Grupo México, pues este, por ahí sus grandes cabezas fueron de los empresarios que más barrio hicieron durante el 2020, y en realidad la nota se exageró porque se hablaba de cines en particular, y también el paro temporal, por ejemplo, que se anunció y que luego se definirían las fechas que duraría, pues tiene mucho sentido, es algo que ya estaban haciendo, pero no se vio oficializado, le pusieron más bien fecha, algo que ya era práctica, y se resumen, ¿para qué tener salas de cine abiertos si la gente no va a ir a las salas de cine? Inserte ahí las quejas de las personas de que es que no ven cine mexicano, es que no ven cine independiente, pues si lo pasaran para que se proyectara y fuera la gente a verlo, créanme que las salas estarían abiertas, pero bueno, son inconsistencias que se daban por allá, entonces no, el cine sigue sin estar muerto, está entrando como en la etapa de letargo, comatoso, obviamente no es negocio tener un lugar abierto al cual la gente no va a asistir, por lo cual se tomaron esas decisiones, y en teoría si todo sale bien, no hablemos de las vacunas, porque sabemos que en México con el ritmo que llevamos, probablemente para el 2048, tengamos vacunadas a las personas que están vivas hoy, y sin contar los que vayan a nacer, pero bueno, es otra historia. En lo que pasa eso, mejor hablemos acerca de negocios, algo para distraernos un poco, tiene que ver con adquisiciones que han tenido distintas empresas, se ha estado manejando, precisamente, y no solo por números de pandemia, que la MGM Metro Golden Major podría ser adquirida por Disney, y entre las cosas que pasan por ahí, pues bueno, si los fans dirían, oh claro, vamos a comprarla, ¿por qué? Pues porque Disney puede comprar todo, y que tengamos un monopolio que controla absolutamente todo, yo no soy precisamente gran fan de eso, y se han visto ya los resultados de muchos de esos detalles, concretamente cuando se adquirió Fox, por parte de Disney nuevamente, pues hubo una gran cantidad de recortes, por redundancias, cosa que es completamente natural, no es porque Disney sean los grandes villanos, pero al final de cuentas, cuando una empresa adquiere otra, y tienes ya una persona encargada de ciertos tipos de puestos, y la otra empresa también los tenía, pues te quedas con los mejores, y en el mejor de los casos, los otros se integran en otras funciones, en el caso más normal, es que pues los invitan a buscar otras oportunidades en otras empresas, ¿no? Pero entonces, y de hecho esta semana salió la noticia de que el estudio de animación Blue Sky de la Fox, pues cierra, ¿por qué? ¿eres Disney? ¿para qué quieres un estudio de animación cuando tú tienes Pixar y Disney? Y entonces, este, qué jodido y qué triste honestamente, porque ellos sí aportaban y ofrecían otras opciones, tal vez no películas tan, tan taquilleras, tan exitosas, pero al final de cuentas, pues todo se está centralizando para tener un mismo estilo de animación y un mismo estilo de narrativa, lo cual pues es deprimente. Pero bueno, hablemos de cosas, híjole, yo quería ser más optimista y positivo, pero hoy no es el día, créanme, pero bueno. Bueno, Disney, vamos a analizar algunos de los números, Disney cuando compró Star Wars, fueron aproximadamente 4 mil millones de dólares, fueron 4.05 mil millones o 4 mil 50 millones de dólares por los que se adquirió y después de eso, pues surgieron algunos datos y cifras, claro, porque no hacemos el análisis, pero aquí lo tenemos y de qué se hablaba, de que, oh, ¿qué creen? Después de seis años de haber adquirido esta gran franquicia, ya se recuperó todo el dinero y los datos que nos dan aquí es de que, ¿saben qué? Hasta el 2015 han obtenido más de 4.8 o 4 mil 800 millones de dólares en la taquilla y ellos solo gastaron 4.05 o 4 mil 50 millones de dólares. Sarah Wyden, la cual no está haciendo un gran análisis precisamente, pero dice que ya recuperaron todo el varo y eso sin contar precisamente lo que se está explotando en otro tipo de mercancías, licencias y todo, y tenemos aquí, por ejemplo, los números precisamente de la taquilla generada, tanto a nivel nacional como internacional, siendo hasta ese momento la película de solo Star Wars Story la que menos recaudó. Entonces, qué bonito, hicieron un montón de dinero, etcétera, etcétera. Para dar algo más de contexto, recordemos efectivamente que también antes de eso hizo otra gran adquisición, precisamente también por 4 mil millones, oh Dios santo, tanto, efectivamente, y esto fue antes lo que adquirió Marvel y que ha sido más lucrativo en cierto sentido, porque aquí, o tal vez no, pues básicamente película de Marvel de las veraniegas, sabías que iba a estar rondando los mil millones, hicieron 20 y tantas películas, entonces pues ahí los números y las matemáticas no deben de ser tan peculiares, ¿no? Incluso se manejaba que, ¿quién era este? No era Bob Iger, sino Ike Permuter, pues es el que ganó más porque se llevó 1.400 millones de dólares, y opciones de acciones por parte de Disney, por el 37% de lo que él era dueño en este caso de Marvel. Pero bueno, fueron las dos grandes adquisiciones, publicidad de Under Armour, seguramente ya se dieron cuenta que estaba buscando yo ropa deportiva para adquirir, pero bueno, vámonos a Disney. Un análisis que es un poco viejo, pero que en realidad ayuda mucho y que tiene muy buenas cifras y algo más, con más carnita que decir, ah, ya ganaste tanto después de lo que gastaste y entonces fue buen negocio. Lo encontramos en la página de Practical Economics, de hecho la liga me llegó y me llegó un poco tarde porque en realidad es un análisis de finales del 2019, pero tiene números más actualizados y hace curiosamente lo que siempre hacemos cuando revisamos números de taquilla, particularmente en el Movie Draft, y hacemos ya una comparación. Recordemos un detalle muy importante. Y me alejo de la cámara para que no me presten tanta atención a mí, ¿no? Ahí va de regreso ya. Recordemos un dato muy importante. Del total de la paga por un boleto de cine, no le llega el 100% a la productora ni al estudio. Hay muchos gastos por ahí y entre ellos el principal es precisamente con la exhibidora. En el caso de México, el Cinemex y Cinépolis, que son los que ya mencioné, y que los mártires del cine mexicano dicen que no les apoyan en sus películas y que se llevan, oh, rateros, la gran cantidad de dinero de la taquilla. Pues sí, porque ellos son los que están poniendo la infraestructura, la cadena de distribución y un montón de detalles que a ustedes, amiguitos cineastas, de repente se les olvida. Pero bueno, entonces, si en el momento, con la primera nota que habíamos visto, que tenemos acá, Disney ya había recuperado 4.8, 4.800 millones de dólares, pues de ahí dámosle una tasajada y rebajémosle entre el 40 y el 60%, depende del acuerdo. Recordemos que también conforme una película pasa más tiempo en cartelera, va a dejarle más dinero a la exhibidora. Y si es nada más el primer fin de semana, pues ese dinero en su mayoría le va al estudio. Y ojo, porque Warner de repente hacía esos acuerdos, esos acuerdos en los cuales decía, yo quiero que me toque en vez del, voy a inventar algo del 55% por Tenet, yo quiero que me toque el 68%, por películas taquilleras, efectivamente es como negociaban, porque sabían que la gente precisamente quería ir más en el fin de semana de estreno. Aquí hubo una pelea muy conocida precisamente entre Warner y las exhibidoras mexicanas, las salas, en las cuales Cinemark fue la única sala, antes de que fuera adquirida por Cinemex, que exhibió la primera película independiente de Nolan, independiente entre comillas, porque es de Warner, que era Inception. Y ellos le exhibieron, lo tuvieron en exclusiva como por una semana, si no me falla la memoria, y después ya estuvo en otros, en el resto de los complejos. Se hizo algo similar con Suicide Squad, si no me falla la memoria. Y bueno, es parte de negociación. Pero eso, ¿por qué? Pues no sirve para entender que precisamente no les quedan, ¿cómo decirlo? Todo ese dinero recaudado no va directamente a los estudios. Ahora bien, vámonos a los números buenos, ¿no? Tenemos acá las finanzas de Star Wars. Les dejo las notas precisamente en los show notes a los que son Patreons para que las puedan revisar. Y aquí, ¿de qué nos hablan? Bueno, ya tenemos una actualización que le hicieron después de la nota. Y, por ejemplo, nos habla de Rock One, de sus ganancias, bueno, de sus entradas que fueron hasta 419 millones de dólares, pero en realidad no, era de 319. Fueron cálculos que se hicieron después. Les voy a dar la versión resumida, desde luego, para que lo vayan a checar, pero concretamente aquí se ponen a revisar los números de cada una de las franquicias. The Force Awakens, 2.100 millones de dólares. The Last Jedi, 1.300 millones de dólares. Solo fue la primera película que generó técnicamente pérdidas de menos 80 millones de dólares, aunque en taquilla hicieron 390. Hay una historia bien fascinante por allá. Y Rock One, bueno, llegó a los 1.100 millones en la taquilla, ¿no? Aquí también precisamente nos está mencionando lo que yo ya había comentado. Déjenme, busco el dato concreto por acá. Pero básicamente es que al sumar, pues en pocas palabras no han llegado a obtener los, ¿qué serían? En vez de los 4 tendrían que haber llegado a los 8 mil millones de dólares acumulados para lograr precisamente que esto fuera una ganancia. Y hasta donde sabemos con la cantidad de películas que han lanzado, pues no han llegado. Ah, mira, aquí está el código Python precisamente para determinar números de finanza. Ay, es que estoy buscando el dato porque recuerdo que lo leí, pero eso me pasa por no dejarlo preparado. Pero el punto es de que aquí tenemos un compartido precisamente de ganancias. Ah, esto es lo que nos va a ayudar. Las ganancias que se generaron por Star Wars y tenemos desde el 2012 hasta el 2018. Y precisamente está separado por años. ¿Cuánto recaudó cada una de las películas? Tenemos en Gross Film la compra y aquí ya lo tenemos en números negativos, 4 mil 50 millones de dólares. Se incluye cuestiones de mercancía, que esto no lo he visto en otros detalles, en otros listados. El factor de descuento, bueno, aquí te lo simulan, abajo está el código. Y precisamente hasta donde teníamos en el 2018, después de eso se agregó una nueva película de Star Wars que, a ver, vamos a hacerlo en vivo. ¿Por qué? ¿Por qué carajos no? Solo para redondear datos. Hasta el momento que tenían esa lista no tenían precisamente ganancias. La última película de Star Wars que se hizo fue The Rise of Skywalker y su taquilla mundial, esto es lo que necesitaba, es de 1,072 millones de dólares. ¿Por qué es importante? Vamos ahora sí a los números. Tenemos que de lo que me costó de los 4,050, la ganancia después de haber descontado todo lo que tuve que pagar, cuánto me quedó directamente. The Force Awakens hizo 0.92 o 920 millones de dólares. Rogue One, este 380. The Last Jedi, 440. Solo 10 millones de dólares de ganancia. ¡Qué deprimente! Entonces, hasta ese momento teníamos un déficit de 2,290 millones de dólares. ¿Cuánto hizo precisamente The Rise of Skywalker? 1,072. Entonces, estamos hablando de un déficit de aproximadamente 1,000 millones de dólares, un poquito más, en relación con lo que se pagó. Entonces, todavía sigue generando pérdidas y hay quien dirán, claro, pero tienen la facilidad de haber incluido a sus personajes que antes los licenciaban, pero ya son suyos, en parques de diversiones, los cuales ya van para un año de estar cerrados, exceptuando en China. Entonces, ahí tampoco hay ganancias. En manejo de cómics y franquicias que se explotan por ahí, los cómics no dejan dinero. Eso es más pérdida que otra cuestión. Este manejo de juguetitos y estas cosas, ahí sí hay más ganancias, pero viendo el compartido que estábamos revisando previamente con el manejo de mercancía, pues tampoco crean que es grande. Por ejemplo, en mercancía, quien tuvo más éxito fue The Force Awakens con 430 millones de dólares de ganancias propiamente. Eso se veía reflejado en los acumulados, pero bueno, entonces ahí vemos que tampoco son las mega ganancias millonarias, por eso a los blockbusters a final de cuentas se les hace tanto ruido y porque son los que reflejan o los que pueden generar mayor dinero en pocas palabras. Y aquí hay una cuestión. Si recuerdan los anuncios de Disney anunciaron como un muy platillo que básicamente van a ver 10 series de Star Wars y 10 series de Star Wars y le han ido agregando más para su plataforma de Disney Plus, que es lo único que les está dejando ganancias. Y honestamente, han sabido jugar muy bien con la oferta de contenido y con los números que tienen porque se están acercando peligrosamente a Netflix. Ahora bien, ¿por qué anunciaron precisamente tanta serie? Con The Mandalorian han tenido muy buen éxito. Yo creo que ha sido un buen trabajo, aunque hay ideas que a mí no me fascinaron, como eso de revivir a los muertos para regresarlos. Y en vez de tener tu propia franquicia con tus propios personajes, pues reciclemos personajes porque es lo que quieren ver. Inserta mi queja de aquellos fans de Disney que quieren ver lo mismo una y otra y otra vez, pero bueno, ya. ¿Y por qué? Literalmente para explotar la franquicia. Recordemos que también en hacer series de televisión, aunque digan que claro, en vez de las pantallas verde tenemos las pantallas de LEDs, como se popularizó con The Mandalorian. Eso tampoco es precisamente barato, es cara la producción en ese sentido porque tiene que ser más preproducción en mucho sentido. Y también hay otro detalle muy importante. Una temporada de 8 a 10 episodios te está saliendo aproximadamente entre 12 y 20 millones de dólares por episodio, por lo cual el costo de producción se puede elevar hasta 200 millones de dólares por una temporada del Mandaloriano, por decir algo, que es más o menos el costo que tú estabas gastando en un blockbuster. ¿Tienes mayor presencia? En cierto sentido, sí, porque es aproximadamente entre un mes y dos meses lo que va a estar tu producto presente en los servicios de streaming y vas a poder vender mercancía, etcétera, cosa que ya hacías con las salas de cine. Actualmente las salas de cine están cerradas, principalmente en México y en los grandes mercados como Estados Unidos, Reino Unido, sobre todo. Entonces es curioso, por eso es el reenfoque que se tiene para allá y literalmente es para sacarle jugo a lo que pagaron porque todavía tienen por lo menos 1.200 millones de dólares en el déficit más lo que se está acumulando por los costos de producción, los costos de distribución porque por el mantenimiento de servidores y todo eso es algo que nadie les cuenta y terminamos con algo como la nota original que habíamos visto al principio, en este caso de CNBC, en el cual nos decían ya recuperaron todo el dinero y no es cierto, amiguitos, ¿por qué? Porque todavía no están considerando los gastos y dinero que está llegando sin haberse redirigido hacia donde se hicieron los gastos o las inversiones, pues no se puede contar. Y bueno, era nada más una revisión precisamente para recordar este poquito de finanzas, poquito de números acerca de si es, si ha sido benéfica o no. Definitivamente es una jugada a largo plazo, es como el plan que sacó Disney cuando anunció que tenía Disney Plus. Ellos dijeron nosotros no esperamos ver ganancias hasta el quinto año, probablemente vayan a ver ganancias en el tercer año y a final de cuentas es un juego más a largo plazo, pero tampoco es como para estar cantando victoria luego, luego. Y bueno, con esto terminamos precisamente esta entrega de los dailies, descansamos hasta la siguiente semana donde tendremos dos programas, un palomazo con invitado internacional, estará completamente en inglés y después de eso tendremos otra transmisión con el Open Mic donde tendremos invitados para hablar de las bonitas experiencias de estar en el cine. Una última mención, este viernes que va a ser al día siguiente de cuando se está anunciando esto, ¿qué creen? Y déjenme busco precisamente la nota. Vamos a tener finalmente el lanzamiento del nuevo podcast en el cual he estado trabajando en compañía de Rich Strafalino y Tom Merritt. Ya tenemos el teaser publicado en la página de Daily Tech News Show, precisamente Noticias de Tecnología Express. Empezará saliendo todos los viernes, échenme la mano, apoyen ahí con los clics, con las suscripciones, no les estoy pidiendo dinero, aunque hay también una forma de monetizar y de que le den a ustedes este clic ahí para cooperar con el dinero, pero eso me ayudaría muchísimo suscribiéndose, dándole escuchas, ahora sí que generando clics, compartiéndolo con sus cuates y son literalmente noticias de tecnología, pero dichas de una manera muy, muy rápida y bueno, ahora ya las tendrán en español, se expande la familia de Daily Tech News Show, de Subbrilliant LLC, en el cual me siento muy feliz de estar participando con ellos. Entonces, échenme la mano, ahí suscríbanse y escuchan y bueno, ahora sí, nos vemos hasta la siguiente entrega, la próxima semana, vámonos.